Yo, de ese perreo 2020, Lara Mercy Well Now está el Jan, Corío Positivo, La Torre Records, Aline Music, presenta, Atento y Shen, Fade Star Jan, Atención, 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 Atento, que vengo con Shen Kong y estar bien violento, Baby por tu cuerpo en movimiento, fomento, en la disco el perreo revienta a violento, La baby lo que quiere es vacilar, Atento, que ya empieza el reggaetón por montón, vacilón, mueve, mueve, mueve por un pufón, este flow la vieja escuela con la nueva, pa' que mueva todo el corrido y toda la jeva, es este reggaetón, todo. Beñaqueo, con discotequeo, perreo, pa' los barrios traigo malianteo, jangueo, pa' las mujeres el bailoteo, envidioso donde estás que no te veo. Beñaqueo, con discotequeo, perreo, prendo un par de fill y me lo queo, en torneo, saco un par de tragos y foneo, un par de baby que están ready pa'l jangueo. Atento, que ya empieza el party, lleno de cunari, dale, 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 mari, mari, que aquí las mujeres, todas son rastafaris y todo el combate al carente de ese fallo. Pa' la cacería, pa' la cacería, hoy me caso un par de empresas y las hago mía. Pa' la cacería, pa' la cacería, en la discoteca hoy día formamos orgía. Pa' la cacería, pa' la cacería, hoy me caso un par de empresas y las hago mía. Pa' la cacería, pa' la cacería, en la discoteca hoy día formamos orgía. Peñaqueo, con discotequeo, perreo Pa' los barrios traigo un mallanteo, jangueo Pa' las mujeres hay bailoteo Envidioso donde estás que no te veo Peñaqueo, con discotequeo, perreo Prendo un par de fil y me lo queo, estoneo Saco un par de tragos sin foneo Un par de baby que están ready pa'l jangueo Alucina, que se pone encima, asesina Si más que decirte se avecina, calcina Con su movimiento te maquina y domina Ella es fina, duro pa'l perreo es una cuina Alucina, que se pone encima, asesina Si más que decirte se avecina, calcina Con su movimiento te maquina y domina Ella es fina, duro pa'l perreo es una cuina Duro que le mete, duro que le mete, duro que le mete Duro que le mete, duro que le mete P' la calcería, pa' la calcería Sosa, pa' todo el corillo ¿Qué es? Eso es. Eso es. Dímelo a su voz. Señor Sontis. Para ver los recordes. Los lobos. Alguien su acto. Perón, la pobre. Dímelo a visitar. Estoy Shed. Corío Positivo. Nueva revelación. Reggaeton peruanos. Los movimientos. Corío Positivo. Instanciada. A todo el Corío, para hacer las yales, para hacer las girls. ¡Bum! Perder a toda xem adolescent handmade. ¡Ven, ven, ven, ven!